hola como les va a todos mi nombre es diego sanders y hoy comenzamos con un nuevo vídeo de detección mira dónde estamos en las grutas esperen que ahí está estamos con un día feo pero bueno no hay viento no hace mucho frío miren qué lugar increíble bueno después de un par de positos mi primer hallazgo semejante anillo terrible y tiene un sello que dice no dice 9 25 9 51 3 51 no sé después lo vamos a ver bien así que bueno espero que nos divertamos un ratito hasta la contra perlita de detección y más así que bueno está como loca está buscando como loca así que bueno estamos acá con el apex cañón el apex y bueno vamos a estar ahí buscando a ver si podemos encontrar algo lindo le vamos a mandar un saludo a a todos los seguidores a todos los amigos detectoristas le quiero mandar un saludo especial a samurai detector que está en japón que está en japón miren long es samurai detect bueno que hace unos vídeos increíble y encuentra unas monedas antiguas es un un loco argentino que está allá en japón así que bueno sus vídeos están buenísimos son muy divertidos y está con su amigo el barba el barba detect creo que es así que bueno le mandamos un saludo muy grande desde desde la patagonia argentina desde las grutas a nuestro amigo samurai y bueno tiene unos hallazgos increíbles mucha historia muchos años allá en japón y bueno encuentra las las kiseru las pipas japonesas que son increíbles me prometió una así que vamos a ver si cumple así que bueno cuando vayamos encontrando señales vamos a ir mostrando bueno miren me encontré el collar de una vikinga no sé qué es esto semejante collar la verdad no sé ahí hay más piedrita así que bueno vamos a seguir buscando semejante collar no parece la cadena no sé debe ser de aluminio no sé emma qué sé yo bueno sigamos vino a molestar la contra de la envidia miren el mismo pozo lo que saqué un pequeño colgante con una pequeña piedra engarzada qué loco será un gualicho de eso no jajaja y sigue sonando miren a ver si buscando a ver qué es era esto otro dije de esto qué sé yo no sé medio raro esto pero bueno sigamos que se nos viene el agua bueno de ese pocito me saqué un spinner hecho pelota está se rompió todo bueno un spinner sigamos miren qué linda medalla ni idea quién es el barudo ni idea qué bruto deben de decirlo alguno no sé ni qué es esto está re buena está re buena ahí de ese posazo miren lo que queda de un aro este tiene un par de temporadas acá pos y pos estamos con la doña carla ya se nos está viniendo el agua vamos a seguir un ratito más miren con un tono de 75 encontré un anillo un anillo hecho pelota puede ser de aluminio tiene pinta de aluminio tiene pinta de aluminio pero esto no es lo raro lo raro es que alguien pudo comer asado miren eso es raro esta me la tendré que llevar a mi casa es dichoso de él y capaz que todavía sirve el loco se la llevaba y lo hervía mirá así que bueno otro anillito miren no van a creer el anillo salió de ese pozo de todo este quilombo de tierra como 5 paladas 6 paladas tuve que dar y acá me dio otro tono recién revolviendo no revisando le pegué una patada y que salió otro anillito papá había dos anillitos en el mismo agujero este es de plata una alianza de plata a ver no no se le ve nada no pero este tiene mas tiempo miren se puso ovalado del peso lo que lo pisa será así que dos anillitos del mismo posito vamos que andamos de ojetiño hoy a ver mirá me marca 80 a ver vamos a ver capaz que está acá arriba marca que está enterrado pero sí a ver vamos a desenterrarlo una monedita era una monedita de un peso mire que lindo día se está haciendo estaba lloviendo todo nublado ahora quedó hermoso el día así que nos vamos a quedar un ratito más a seguir haciendo pozos ay dios 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 casi nos fuimos eh casi nos fuimos eh de ese pocito con un tono 42-43 clavado yo digo lo voy a filmar pero yo digo nada va a salir una puta le pegue una patadita y salió y salió nomás salió ya se que ahora no es que no va a hacer nooo nooo que bueno que está nooo mira una piedrita tiene ahí nooo que ojetudo que bueno que está está manchado eh acero será acero está como manchado está re bueno está re bueno igual tiene una piedrita uy no lo están ni mostrando pará pará que lo lavo no pero o sea al tono me daba oro clavado miren lo bueno que está este anillo tiene una piedrita si no esto es oro olvídate no 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 es acero es acero ahí tiene una unión bueno pero el de oro también trae unión no no y está manchado mirá está manchado bueno pero está re bueno igual impecable acero bueno por lo visto mirá se está haciendo una ampolla uy no estaba mostrando bueno no che no es acero ay es un anillo de acero bueno está re bueno igual no que emoción me había agarrado la puta madre jajaja no está re bueno igual muy pero muy zarpá no sé después lo voy a probar pero está manchado ahí adentro está manchado no se está raro eh está raro esto capaz que es un oro de baja calidad que se yo no sé qué bueno que está qué bueno que está qué bueno que está sigamos buscando sigamos buscando ahí salió una alianza muy finita de plata y la contra para no ser menos sacó un anillo ahí está vamos a apurarnos que se viene el agua otro anillo de acero parece que es de ese posazo bueno les quiero comentar que van a tener que pasar por el canal de la contra porque sacó algo increíble culito culito así que bueno pasen por Carla detección y más suscríbanse y bueno ahí van a ver lo que acaba de sacar me voy humillado una vez más pero miren qué lindo que me queda justito me queda este eh pero me parece que es acero che tiene toda la pinta del oro pero me parece que es acero después le vamos a hacer las pruebas a ver qué hace bueno ya nos cansamos de sacar porquería sacamos de todo hoy miren eso resultó un banda todo da que esto es un banda y como a mí no me importa nada no le tengo ni miedo así que todas estas porquerías no sé que hacen las macumbas esa bueno resultó que este es San Benito este te protege del diablo y que se yo o sea que chuchu 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 es la contra ahí acá está la contra mirá estamos protegidos con San Benito nos encontramos un spinner un llavero de bronce de un auto una plumada este aro viejo una moneda anillos 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 miren este este es increíble se ve algo si se ve miren lo vamos a pesar todo muy desprolijo porque recién llegamos y mi día hoy es medio caótico 8.9 gramos de plata más la aliancita que encontramos más la otra finita casi 12 gramos de plata porque este debe ser de aluminio este este debe ser de aluminio este debe ser de acero ve suena feísimo y la frutillita al postre papuchi este es oro papuchi era oro no más y pesó 3.5 gramos hermoso el anillo chuchu terrible anillo saqué pero tienen que ver lo que sacó carla tienen que ver la suertuda lo que sacó así que bueno entren acá la detección y más y fíjense en lo que sacó un saludo a Néstor miren la cantidad de moneda moneda hay para hacer dulce la de 10 centavos te vuelven loco porque es difícil de encontrar saludo para Néstor un nuevo detectorista que ya compró su barret 200 así que bueno seguramente va a estar haciendo algún videito va a estar contándonos a ver que está sacando así que bueno a toda la familia le estamos mandando un saludo de Regina y bueno esto fue todo por hoy vamos que tengo que ir a laburar me está apurando carla me está mandando a laburar así que nos fuimos nos vemos en el próximo video o próximo tutorial chau